Bienvenidos, estamos con Thiago Fernández, jugador de la 2004 Club Kimberley, la única cosa que tengo que decir, sos un fenómeno. Thiago ya anotó en esta Copa de Campeones 11 goles, el segundo goleador de la 2004, atrás de un jugador del Club El Alba, que tiene 17, pero El Alba no juega la final. ¿Podrá Thiago anotar 6 goles más? Sí, puede ser, pero mientras lo ganas, no hay problema. Thiago, ¿cómo es jugar la Copa de Campeones en una categoría tan complicada como la 2004? El equipo tiene que estar muy conectado para poder tener la confianza del arquero hasta que termine la jugada. Antes de chiquito, por ahí si vos te jugabas una sola, le pegabas por arriba y era gola, ahora tienes que hacer una jugada más compleja para llegar al arco, ya te emparejan en físico. Es bastante más difícil. Igual se nota que vos tenés una posición en la cancha que siempre varía mucho, o sea, yo vi partidos donde jugabas súper adelantado y el último partido jugaste atrás, ahí armando, todo. Sí. ¿Cómo es este cambio? O sea, ¿ya venís acostumbrado o es algo que a cada partido se ve...? No, depende del partido, porque si, por ejemplo, ellos salen a presionar 2-2, yo me tiro atrás y podemos jugar de 3 y de 1 arriba, y en la riga que quede suelto. Pero si no presionan, me voy arriba y cuando me llega la pelota, descargo y que patee, o que me la den de vuelta y patee. ¿Y ahora la final? O sea, yo me acuerdo que el último partido de Kimberley con Argentina y Matadieros que estáis esperando, vos no jugaste. ¿Qué pasó? Eh, yo también estoy jugando la lucha 2 en Vélez, y tuve una distensión en martes y no llegué a jugar el domingo, la fui a ver. Y no pudo. Igual fue parejo el partido también, ¿no? Y ahora, la final, ¿vas a jugar? Sí. ¿Y? Sí, puede ser que la ganemos. Puede ser. Tienen un arquero muy bueno, ¿sabes? Sí. Aranja, muy bien. Sí, es una parábola. Va a ser un partido complicado. Sí. Igual, si ganás, tenés que jugar más. Tienes que ganarle de vuelta. Y bueno, esta es la copa. ¿Ya habías participado antes? Sí, yo había participado con la 2004 dos veces antes de una hora, y con la 2003 de otra letra de Kimberley, como le faltaban jugadores, también participé. ¿Y pudiste ganar alguna vez? No. ¿Tuviste cerca? El tercero quedamos en la Bucodoro. Ah, bueno. Ahora está más cerca que nunca. Sí. Bárbaro. ¿Cómo fue el año pasado el torneo, de forma general? Y el primer torneo lo ganamos de punta a punta, salíamos muy bien de mente, y en un torneo de la clausura, nos ganaron una vez y como que nos debilitamos de mente y nos empezaron a ganar partidos, y el último lo teníamos que ganar sí o sí para ir a pelear la anual. Lo ganamos, fuimos a jugar la final de la anual contra Parque y ganamos. ¿Y 2016? ¿Cómo están preparados? ¿Están preparados tan bien cuando el año pasado? ¿O ya se notó que va a ser un año más complicado? No, se notó, ya nos explicaron los técnicos, ya nos emparejaron en el físico. ¿Y quiénes son tus compañeros? ¿Son los destaques de tu equipo para vos? Y está Santiago Favelos, que tiene una pega muy buena, Santiago Roger, que traba, que le mete. Después está Diego Povestá, que corre para todos lados. Después tenemos al Colo, que le decimos nosotros, que se llama Santiago Stambulski, que hace los pases bien, de bastante seguro. Ezequiel, que era nuestro arquero, y Santino Roncini, que es un defensor muy seguro. ¿Vos hablaste de los arqueros, del cambio que hubo, de cuando eras más chiquito ahora? ¿Es muy rápido este cambio? No, van creciendo a poquito, pero lo que antes hacíamos, por ejemplo, Favelos metía 50 goles por campeonato, porque cualquier tiro libre él pegaba por arriba y era gol. Ahora, los tiros libres, de lejos no la voy a meter, porque tenés que salir jugando. ¿Qué experiencia de la Copa de Campeones? ¿Es más intensa? ¿Cuál es la diferencia entre el torneo y la Copa? Y en el torneo no sabes con qué equipos te cruzas, pero en la Copa de Campeones todos la quieren ganar y van, presionan, ninguno se mete atrás. Todo el tiempo jugás contra chicos que saben jugar. En el 2002 nosotros siempre hablamos de los rivales que te ayudan a crecer y todo más, hasta porque normalmente son siete años que el chico está jugando con los mismos chicos y enfrentan normalmente en todas las Copas de Campeones los mismos equipos. En el 2004, ¿hay los rivales que te ayudan a mejorar? Yo, por ejemplo, cuando jugamos contra Ferro por el campeonato, me pusieron una marca personal y no sabía salir de ella. La próxima partida me ponen una marca personal y sube escaparme todo el tiempo, ganábamos por siete goles ese partido después. Adentro del club, ¿quién es el jugador que articula todo en tu categoría o vos? ¿O tiene alguno u otro que es como el padre de todos, que es el que pone todo el equipo para arriba? Y por lo general los técnicos me dicen que cuando vayamos perdiendo o así, que levanta el equipo, que agarre la pelota y te haga jugar de nuevo. O sea, vos tenés esta responsabilidad. ¿Es un peso muy grande? No. ¿No? ¿Lo sentís tranquilo? Sí. ¿Y qué haces en estos casos? O sea, lo asumís la responsabilidad de agarrar la pelota y hacés todo o buscás mejorar tu equipo de otra forma? Sí, busco mejorar mi equipo de otra forma. Por ejemplo, diciéndole que se tranquilicen a la hora de finir, porque cuando vamos perdiendo, quieren hacer el gol, quieren hacer el gol. Y a veces hay que meter una pausa y después patear o otras cosas. Se asustó la cabeza. Claro. Tenés que pensar, glarear las ideas. Che, bárbaro. Esperamos que siga los próximos años metiendo goles, que pueda ser el goleador de la Copa de Campeones. Ojalá Kimber le haga un excelente partido. Y si querés dejar tu contacto, o sea, si tenés Facebook, Twitter, lo que deseas, este es el espacio. Decís a la gente que te agregue, que te siga. Bueno, está abierta la cámara. Mi Facebook es Thiago Cruz. Y después tengo Instagram que es ThiagoDiánMajo, si le encuentro a Dios Majo. Bárbaro. Bueno, este fue Thiago. Y esperamos ustedes en la próxima. Chao.